La conclusión de estas dos semanas es que creo que estoy todavía más en el pozo que cuando empezó todo. Hola de nuevo, ya estoy aquí con un update de lo que han sido estas dos semanas. Os prometí que cada semana haría un vídeo de Ponte en Forma con Pug Training, pero las cosas no han salido como yo me esperaba. Antes de nada os comentaré una cosita. Ahora, comienza el curso 2024-2025, quedan un par de plazas libres para entrenar conmigo. No pierdas tu oportunidad, nos pondremos súper fuertes. Y para contactarme, pugseries.com, Pug Training y ahí tienes mi contacto. Nos vemos y adelante vídeo. Bueno, hace dos semanas venía de estar en unas vacaciones, de tener una rumbalgia, un poco un resumen de lo que fue el episodio anterior. Y estaba en el agujero máximo, en el pozo máximo. De alguna manera, pues con la experiencia que tengo, me diseñé un plan con un objetivo de estar en forma en cinco o seis semanas, pero no siempre salen las cosas como uno quiere. Ya, si no recordáis mal, en aquel vídeo tenía una voz mocosa, como estoy ahora. El día que testamos era un miércoles. Los resultados fueron bastante, bastante malos. Pero bueno, era obvio que tenía que ser así. De aquí ya empecé a seguir la rutina que me había marcado. Y al día siguiente hice resistencia, aquí en el Pug Training Lab. Las sensaciones realmente no eran del todo desagradables. Acabo de terminar el día 2. Casi no puedo ni nadar, estoy con un buen constipado. Pero bueno, hoy solo he hecho resistencia. Estaba haciendo travesía de dos minutos en un panel de 30 grados. He podido dar siete intentos y la piel la tengo destrozada. Pero bueno, ahí vamos, paso al paso. Iremos volviendo a la forma. Y cada día iba mejorando. Al día siguiente estuve haciendo un moonboard en el moonboard del Pug Series Tempel de Nargó. Descansé y los días fueron pasando. Un día, bueno, cuando tocaba hacer boulder, hacía boulder. Aquí en el kilter o en el moonboard de Nargó llegué a hacer incluso, no sé, siete de más o siete C o algo así. Lo hacía más por experiencia más que por el nivel que tenía en ese momento. Si, por ejemplo, hoy me siento mejor que hace una semana, quiere decir que voy evolucionando. Entonces esto te motiva a seguir con la disciplina, cuidándote, entrenando, focus y eso te ayuda a poder evolucionar. O poder llegar a un sitio o un objetivo que tienes previsto. El fin de semana aquel tuve fiebre. Fiebre, poca fiebre. Y bueno, no pude hacer nada, me sentía raro, dolor de cabeza. Me testé y ya tenía fiebre. Y empecé a tener unas sensaciones muy raras. Empecé a tener unas sensaciones de dolor en las articulaciones. Pero bueno, decía, pues igual es que estoy, no sé, flojo o no sé, me sentía un poco raro. Luego físicamente estaba con congestión, pero nada más que eso. Y la congestión siguió, pero la fiebre marchó y bueno, y seguía adelante escalando. Hasta el punto que día tras día iba entrenando y las sensaciones, claro, cuando tú entrenas en el rocódromo tienes unas referencias que son en base a el grado del kilter o el grado del moonboard. Pero yo veía más allá de que como que mis manos no podían hacer fuerza. Y ya llegó un momento, ya esto la semana pasada, que decía, guau, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que me caigo en 7D. O sea, me caigo literal en 7D. Mi cerebro no me deja, el sistema nervioso estaba tocado y no me dejaba apretar. De hecho me dolía. Intentar quedarme en un canto me dolía. Me dolía el brazo, me dolía otro brazo. Y eso que había estado donde Pablo la semana pasada, tratando, fue súper bien el tratamiento. Pero paralelamente y tras el transcurso de días que seguía entrenando, seguía haciendo resistencia anaeróbica, resistencia aeróbica y boulder. Vale, para hacer la fuerza. Fui testando algún día. Sí que los resultados fueron un poquito mejor. Pero fue muy extraño que fui a escalar a la roca y no podía. No podía hacer fuerza. Entonces, ostras, me empecé a comer la cabeza. Sentía que el sistema nervioso, que es lo que realmente, desde que me operaron de las cervicales, es lo que más sufre. Y ya detecto, porque el año pasado hubo la temporada de enero a, o desde el año pasado, desde noviembre hasta abril, he tenido problemas con los nervios. Entonces, ya los detecto un poco cuál es una cosa muscular o cuál es del sistema nervioso. Y realmente era del sistema nervioso. Y bueno, me empecé a preocupar. Porque nada estaba yendo como quería y había una sensación muy, muy, muy rara. Realmente no, bueno, igual sí que la había sufrido. Y hasta que hace unos días, pues a Ingrid se le ocurrió decir, no, ostras, Pachi, pues no sé, hazte el test del COVID. Porque sí que he sufrido dos veces, que yo sepa, he tenido el COVID. Y sí que me he tocado un poco el sistema nervioso. Y dije, bueno, pues puede ser, porque no es normal que agarre un canto, sea bueno o malo, lo que sea, y que mi cerebro quiera soltarlo. Es una cosa muy rara. Y, bueno, ahí estaba ya saliendo del COVID, hace ya unos días. Entonces, todo tiene sentido de cómo han ido estas semanas. Y por eso, desde ya hace unos días, desde que me enteré, pues he bajado mucho el pistón. No aprieto, no dejo, o sea, no intento ir más allá hasta que todo se recupere y el sistema nervioso de alguna manera, pues se vuelva a su sitio. Lo único que cabe es que somos humanos, pasa. Me he preocupado mucho hasta que he sabido lo que era. Una vez que sé lo que es, pues ya está. Ya sé por qué no estoy evolucionando, por qué mis manos quieren abrirse cuando estoy escalando. De hecho, el otro día me pasó, y esto queda en una anécdota, pero que realmente, hasta dónde está, no quería sufrir para poder subir esa vía. Y me bajé de mitad la vía. Dije, no, no, es que no... Y bueno, eso es un poco frustrante, porque dices, ¿qué está pasando? Pero una vez que lo sabes, pues ya está. Es que pasen unos días, todavía sigo congestionado, y hasta que no pase, bueno, hasta que no pase, pues seguiré entrenando lo que me deja, sin forzar demasiado. La conclusión de estas dos semanas es que creo que estoy todavía más en el pozo que cuando empezó todo. Conclusión de estas dos semanas es que, bueno, esos proyectos que quería empezar a aprobar en octubre, los veo bastante, bastante lejos. Y entonces, paralelamente, uno de los temas que se había hablado en el anterior episodio, que era el tema del peso, pues bueno, era... He intentado al principio cuidarme, he intentado mantener una disciplina, pero es imposible, si no te encuentras bien, paralelamente estar en una disciplina cuidándote, porque todo tiene que fluir de alguna manera. Así que ahora lo que toca es paciencia, pasará, pasará, y ya está. Venga, a tope.